La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó al juez del caso Barcenas que Mariano Rajoy le informó meses después de la reunión celebrada en marzo de 2010 en la que se pactó la salida del partido del ex tesorero. Así se desprende de la transcripción de su declaración ante Pablo Ruz el pasado 14 de agosto en la Audiencia Nacional. La reunión se celebró en el despacho de Rajoy y en ella también participó el exsecretario general del PP, Javier Arenas. Cospedal negó también ante el juez haber gestionado los ingresos o el efectivo del PP. Por su parte, Arenas testificó ante Ruz que la citada reunión fue un encuentro amistoso sin trascendencia política en el que se hacía un reconocimiento a una persona que llevaba muchos años trabajando profesionalmente en el Partido Popular. Ruz le recordó que en esa reunión, según declaró Bárcenas, se pactó que el ex tesorero seguiría cobrando su sueldo sin edíe, conservaría un despacho en la planta tercera de la sede de la calle Génova, así como su secretaria y un coche con conductor. Arenas contestó que no recordaba que se hablara de cuestiones económicas. El exsecretario general del PP afirmó también ante Ruz que jamás conoció los documentos de Bárcenas sobre una supuesta contabilidad B en esta formación, ni recibió dinero para el partido o a un donante en su despacho.